Creo que ya varios se dieron cuenta, pero tenemos dos nuevos emotes. Son muy normalitos, la verdad, pero están cool. Este reemplaza al Aquino Pensativo, que es como el meme este de la cara pensativa toda deforme. No sé si han visto ese meme. Del Tongue. Creo que hay un emote de eso, ¿no? Es para situaciones pensativas o de duda como tal. Y este que es para situaciones como de vergüenza, cringe, etc. No sé, creo que está cool. Esta piola tiene cuatro dedos, si se dan cuenta. Hay otro, pero aún no lo pongo, que es el Aquino U. Está muy bonito ese. No sé en qué situación lo usarían, pero estaba divertido de ver. Pero aún no lo subo. Pero la estética está bien bonita, ya lo van a ver. Bueno, de hecho, está bien bonito. Los corazoncitos, todo eso no se va a ver. No se va a ver porque el emote va a ser chiquito, pero al menos la cara creo que va a estar cool. Bueno, chicos, despídanse del Aquino Root U. A lo mejor todos estos emotos para que no se queden en los media. Se van a subir al VRTTV para que los puedan usar si quieren por ahí, pues no. Pero, pues no hay slots, así que tengo que quitarlos aquí de Twitch. Quieren paz, descanse, eliminar el emoticono. Tienen que quedar con la estética, muchachos. Una disculpa. Está bonito. Es el mejor de los tres de hoy, ¿eh? Está cool. Y si se ven los corazoncitos, oye, pues se ve bonito, ¿eh?